7 de enero y estamos en el mercado de elche pero hoy no voy a mostrarles el mercado porque ya ustedes han visto el mercado cien mil veces voy a mostrar lo que nosotros compramos en el mercado pero antes me gustaría invitar de que suscriba mi canal dale like a mi vídeo sígueme en mis redes sociales que tengo facebook instagram y las verduras en el mercadillo salen mucho más barato bueno en si nosotros vamos al mercadillo con el objetivo principal de comprar frutas y verduras porque salen mucho mejor así que nosotros compramos patatas así que costaban creo que noventa y pico céntimo el kilo en el mercadillo consigues también si buscas bien consigues verduras así en bolsas que salen por un euro así que eso son lloras un euro tomates un euro calabacín un euro y también tenemos tres pepinos grandes por un euro este vez que fuimos aprovechamos y compramos un pollo entero para comer ya listo ya que está listo porque allí es muy bueno el pollo de allí del mercadillo así que nosotros en sí lo que compramos cuando vamos allí es frutas y verduras pero también a veces tú consigues como calcetines por ejemplo hoy me llevé un bufanda que me regaló el blanquito porque estos tú puedes conseguirlos en tienda lo consigues en tienda más o menos 15 euros y allí lo consigues a medio precio así que te sale súper súper bien esas son las esas son las cosas que nosotros compramos en el mercadillo cuando vamos al mercadillo que te sale súper bien